En información de último minuto, las autoridades de St. Petersburg dieron a conocer la identidad del cadáver de un hombre que fue hallado a plena luz del día flotando en un lago del centro de la ciudad de St. Peter. Con más preguntas, ¿qué respuestas se encuentran las autoridades policíacas de St. Petersburg tras encontrar el cuerpo sin vida de un hombre? A eso de las 7.30 de la mañana nos avisaron que se vio a una persona flotando en el lago cuando llegó el cuerpo de bomberos, sacaron al hombre lamentablemente en la escena se notificó su muerte Fue una empleada de mantenimiento de la ciudad quien dio aviso a las autoridades del cadáver que se halló flotando en este pequeño lago localizado sobre la calle Mirror Lake en St. Peter justo en el casco urbano del centro de la ciudad Al momento no hay indicaciones sobre heridas o que se trate de un homicidio o tal vez violencia Las autoridades identificaron a la víctima como Brian Bennett de 33 años de edad un transeúnte que frecuentaba esta zona precisamente el pasado 8 del presente mes salió de la cárcel de Pinelas después de haber sido arrestado por abrir una cerveza en una zona prohibida En el centro de la ciudad hay muchos indigentes lo que sí sabemos es que al parecer tenía problemas con el alcohol My Pet señaló que no es la primera vez en que este tipo de personas sin hogar acuden a darse un chapuzón en este lago Al momento el caso sigue bajo investigación la oficina del médico forense estará a cargo de determinar la causa de su muerte Tres standard fósil Pero no es seguro que es no es posible así Gracias.